Buena gente, ¿cómo les va? Estamos acá en un nuevo episodio de El Cheltenham, en el modo carrera. Bueno, vamos a retomar un poco acerca de este equipo, este humilde equipo que viene escalando de a poco, de la cuarta división, ya pasamos a la tercera, estamos en la League One. Lo último que pudimos ver en el directo fue el empate 0-0 contra el Doncaster, un rival muy difícil en la FA Cup, al cual le tenemos bastante bronca porque nos dejó eliminados en la Carabao Cup en el segundo partido, así que esta es nuestra revancha, pero la verdad es que este partido fue muy reñido, fue muy complicado y tendremos que ir a replay. Así que en este video vamos a ver tres partidos, primero vamos a jugar contra el Burton por liga, luego sí vamos a jugar este partido que para nosotros es como una final, para los muchachos este partido es clave, y luego tendremos un partido contra el Coventry City para no perder pisada en la liga, que venimos la verdad bastante bien, ya que estamos, vamos a repasar un poco acerca de cómo estamos en la liga, ¿sí? Vemos el Ipswich Town se encuentra primero con 44 puntos y el Cheltenham ahí pisándole los talones con 42, ojo que el Charlton tiene 42 puntos, igual que nosotros, pero tiene un partido menos, tiene un partido pendiente, así que virtualmente puede ser el puntero, eso haría que estemos a 3 puntos en el caso de que el Charlton gane, ¿no? Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa con ese partido, ¿sí? Así que bueno, rápidamente vamos a avanzar para ver un poco cómo venimos con el equipo, Sí, este es el equipo titular, el que vamos a plantar ahora, el equipo por ahora titular, ¿sí? Bien, el equipo titular sería este, gente, por el momento estamos con Flinders en el arco, nuestro arquero de 33 años, sí que la verdad que viene respondiendo muy bien, es un muy buen arquero para las divisiones bajas, lo recomiendo ampliamente, así que estamos muy contentos con él, por el lado derecho Long, la dupla central muy poderosa que tenemos con Dante, que se le termina el préstamo a mitad de temporada, y la idea es comprarlo, el pelado Forster que es una figura del equipo, es el capitán, es prácticamente la columna vertebral de este equipo, es el alma, ¿sí? Es el alma del equipo, por el lado izquierdo Hasse, luego tenemos a Gneva, el doble 5 con Osadebe y Wilson, y por izquierda Parker reemplazando a Maddox, que es nuestra estrella, pero lamentablemente está lesionado por dos meses, si no me equivoco, esperemos que pronto pueda volver, porque es una pieza fundamental. En el centro, sí, como enganche estamos jugando con Jackson, nuestro canterano estrella también, que esperemos venderlo para que pueda seguir su carrera en algún equipo más grande, y como delantero centro está jugando nuestro jugador veterano de 37 años, Barney, que era el goleador del torneo, perdió ahora su puesto de goleador, hace varios partidos que no mete un gol, esperemos a ver si puede volver a la senda goleadora, que tanto lo caracteriza. Y después en el banco, bueno, tenemos jugadores como Lobet, Boyle, Murphy de la cantera, Clemens, que es un jugador que ya viene por defecto, Baker, otro jugador de cantera, Alexander, otro jugador de cantera, y Prados López, el gallego que trajimos libre, es uno de los jugadores que tenemos para reemplazar a Barney en el caso de que, bueno, sufra algún cansancio o algo por el estilo. Así que, sin más preámbulo, gente, vamos directamente a jugar el partido contra el Burton Albion y veremos qué es lo que pasa, gente. Bien, señores, ya estamos en nuestro estadio para enfrentar al Burton Albion. Lo vemos a Forzer Capitán, detrás a Flinders, nuestro arquero. Vemos que, bueno, el Cheltenham se caracteriza por su defensa, ¿sí? La verdad es que defensivamente andamos muy bien, somos el equipo que menos goles recibió. Y esto tiene que ver un poco con la fuerza de la defensa, ¿no? Tanto como del arquero Flinders, como de los defensores centrales. La dupla central estaba muy fuerte, Dante y Forster. Y la verdad es que los laterales cumplen bastante bien, más allá de que el lateral derecho Long es un poco, sí, cabeza hueca, ¿no? Va un poco mucho al ataque y después en defensa, sí, que marque Magoya, ¿no? Que marque tu vieja, me dice. Pero bueno, son cosas que pasan. Es un poco el adoctrinamiento que tiene que tener Long para aprender a hacer un lateral completo, ¿sí? Así que, bueno, aquí vemos el saludo de los jugadores con la terna arbitral y nos disponemos a jugar este partido. Y arranca nomás el partido, señores. Con esta llegada al centro desde la izquierda hay una respuesta de Flinders bastante floja. Pero bueno, acá vemos que el pelado Forster, como siempre, nos ayuda a resolver nuestros problemas defensivos. El Burton, bueno, no paraba de atacar, pero obviamente después siempre el pelado Forster atento. Y ojo con este centro y, bueno, por suerte un cabezazo medio defectuoso del número 11 del Burton. Así empezaba el partido, ¿no? Con ataques de ellos. La verdad es que, bueno, por ahí nos costó un poquito al principio. Pero miren, este centro de Jackson, un cabezazo nos adeve y muy buena atajada abajo. Ojo que fue difícil esa atajada. Muy buena la llegada de cabeza de Osa Debe, ¿sí? De nuestro mediocampista histórico, ¿sí? A partir de ese córner se va a venir otro centro. Y el pelado Forster es el que gana de cabeza, pero se va por arriba del travesaño. De esa manera comenzábamos un poco. Acá vemos más llegadas con centros. En este caso Osa Debe nuevamente que tira al centro y parece que va a llegar por el fondo. Parker le pega y la pilota pega en el palo. Parecía que había tocado en el arquero, pero no. En la repetición acá la vamos a ver que remata Parker de zurda. Él es derecho, pero bueno. Remata de zurda de volea, pega en el palo y se va afuera, ¿sí? Desde este mismo saque de arco, gente, prácticamente atentos con esta jugada. Va a venir un bochazo largo. La bajan y mire el lateral derecho. Con la zurda mete un pelotazo cruzado. Long, que no sabemos qué pasa. Y miren esto, gente. El remate y Dante con una salvada histórica. Si no fuera un partido intrascendente, esto sería histórico. Porque miren cómo salva tremendo. Dante nos tiene acostumbrados igual a este tipo de salvadas. La verdad que es un defensor que todos los delanteros temen. Porque cuando se tiene que tirar y rompe, va a romper con todo. Y acá viene un centro y un cabecazo y una respuesta de Flinders muy buena al córner. Vamos a ver acá una bicicleta de Jackson que pasa a mitad de cancha. Ojo con este ataque, señores. Se viene Osa Debe. ¿Y quién le pica por derecha? Sí, Neva. Neva que se va mano a mano. Y esta es clara, ¿eh? Neva ahí está al remate. Y el arquero que responde muy bien. Chance clarísima a los 39 minutos que desperdiciamos. Y acá, atentos, ¿sí? Porque Osa Debe, como siempre ahí, el eje del juego. Se viene Jackson. ¿Qué hace? Mete un engancho al pase atrás para Barney. Y se le sigue negando a Barney, gente. Se le sigue nevando a Barney. El gol está complicado con el tema del gol nuestro goleador. Pero bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa. Wilson acá con un remate de afuera y una muy buena respuesta del arquero. Parecía imbatible el Burton, ¿sí? Sí, la verdad es que nos estaba costando hacer un gol. Tuvimos chances claras de mano a mano de Neva, este tiro de afuera. Y vamos a ir rápido al segundo tiempo porque, miren, el centro de Neva, Barney, juega ahí con Wilson. Wilson que la pisa y miren, miren el amago que hace. Miren acá el amago que hace, tremendo. Y le dice a Barney, toma y hacelo, hacelo, hacelo el remate. Y no se puede entender cómo el goleador remata así. Estas son cosas psicológicas, gente. Estas son las cosas psicológicas de los delanteros. Cuando no meten goles, hasta la chance más clara. Díganme, ¿Barney puede fallar eso alguna vez en su vida? No. Ni siquiera le pudo pegar bien a la pelota. Es tremendo. Pero bueno, tranquilos, muchachos. Hay que tenerle paciencia al goleador porque pueden pasar algunas cositas. Como acá, que Neva va hasta el fondo, amaga. Se la da Jackson. Y Jackson, miren lo que hace. Miren lo que hace en espacios reducidos. La pisa, dice, te la doy. No, voy hasta el fondo, tiro un centro pinchándola. Y quien aparece, señores, el goleador, Barney. Y miren el festejo que mete, ¿no? Mete el festejo porque está cansado de que lo critiquen, ¿no? Es que tenés que estar acostumbrado, Barney, que cuando sos un goleador y no metes goles, te pueden pasar estas cosas de que la prensa te critique. Pero nosotros somos conscientes de la calidad de delantero que tenemos. Delantero que tiene 37 años y es ídolo del equipo y que además está peleando para ser el goleador del campeonato. La verdad es que no se lo puede subestimar, ¿sí? Así que bien por él. Festejo de Marx. Mete puño cerrado ahí. Y la verdad es que esto nos da un alivio. Tanto a nosotros como al mismo Barney, ¿sí? El segundo tiempo es todo de Barney, gente. Esto es un espectáculo de Barney. Porque, o sea, debe, miren la pelota en profundidad que le pone. Y Barney, sabiendo que no tiene velocidad, ¿qué hace? Saca un remate potente por arriba del travesaño cruzado. Vale, 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 vale. Me parece válido el esfuerzo. Y ya está, ¿no? Suficiente para Barney que se va. Y se va dando indicaciones, ¿viste? Se va diciendo, dale, presionen. Es claramente una figura muy importante para el equipo. Ya estaba Prados López en cancha. Ya estaba Baker también. Acá vamos a ver el centro. Y un remate defectuoso de Murphy, señores. Para terminar prácticamente el partido de los 89 minutos. No sufrimos en el segundo tiempo de ataques. La verdad es que fue un segundo tiempo bastante favorable en donde Barney fue el protagonista, ¿sí? Que claramente fue el protagonista por esa falla y esa recuperación en el gol. Diciendo, muchachos, tenganle paciencia al goleador, que el goleador siempre está. Así que, gente, vamos a ir directamente ahora con un partido tremendo. Tenemos que jugar contra el Doncaster por la FA Cup en el replay. Recuerden, en el primer partido empatamos 0 a 0. Este rival es muy difícil porque ya nos dejó afuera de la Carabao Cup en la segunda ronda, ¿sí? En el segundo partido ya nos dejó afuera. Así que es como un duelo personal que tenemos con el Doncaster Rovers en su cancha, con mucha gente. Fíjense lo que es el estadio, está explotado. Y vamos a ver cómo afrontamos un partido decisivo, ¿sí? Yo creo que el Cheltenham tiene como deuda el tema de los partidos mata-mata, ¿sí? El tema de los partidos ahí de eliminación directa están siendo por ahora una pesadilla, ¿sí? Porque la verdad es que no nos hemos enfrentado a rivales muy grandes. Así todos hemos quedado afuera. De muchas competiciones, como la Carabao en la temporada anterior, como la FA Cup y nuevamente la Carabao en esta temporada. Así que vamos a ver cómo nos va, ¿no? El Doncaster ya nos mostró que es un equipo aguerrido, que toca muy bien la pelota arriba, juega con tres delanteros, tiene una propuesta bastante ofensiva. Y son partidos que te marcan, ¿no? A los jugadores los van a marcar como, bueno, si juego bien en este partido, la verdad es que me van a tener en cuenta más adelante. Hay algunos jugadores que parece que están como más pulidos para este tipo de partidos, tales como Forster, como Dante, como Sadebe, como Barney. Sí, esos jugadores que uno dice, estos tipos van a aparecer, no sé por qué, por un tema de carisma, por un tema de experiencia. Y bueno, hay algunos que están ahí, ¿no? Como Neva, Jackson, Baker, Wilson, el mismo Long, que a veces parece Daniel Alves y a veces parece que no puede marcar a nadie, no puede parar a nadie. Pero bueno, ahí vemos la charla, señores. Y atentos que empieza el partido muy picante, ¿sí? Este partido es muy picante, en serio. Estén atentos porque pueden pasar muchas cosas. Veremos a partir de ahora, a partir del saque del medio del Doncaster, qué es lo que pasa. Partido, al principio parecía bastante dinámico, con una llegada al principio del Doncaster. Miren lo que va a pasar acá. Una pelota en profundidad a las espaldas del Donc, que se queda parado. Y menos mal que definen mal, porque la pelota se fue por arriba del travesaño por nada. Flinders estaba ahí como diciendo, por favor, no me rompas el arco en la primera llegada, porque cómo levantamos esto, ¿no? Siguiente jugada, Barney va a jugar con Wilson. Wilson en profundidad para Baker. ¿Qué va a hacer el canterano? Va a ir hasta el fondo. Tira un centro y una respuesta extrañísima del arquero. Vemos, como siempre, que Osadebe nos tiene acostumbrados a estos cortes. Acá Jackson con la pelota, se junta con Barney. Este mete una pared con Jackson. Y atentos que es el primer mano a mano, señor Jackson. Remata ahí el arquero y el palo. Y se queda con el rebote. Increíble la suerte que tuvieron en esta jugada. Los 19 minutos hubiese sido un gol que nos hubiera dado mucha tranquilidad. Pero esto seguía, gente. Hasse, el lateral izquierdo que va a ir hasta el fondo a los 22 minutos. Espera, trata de apoyarse. Tratan de tirar el centro. No se puede. Entonces Baker vuelve a enganchar. Pase al medio para Wilson. Pase para Osadebe con toda la cancha para rematar. Saca un fierrazo que el arquero responde muy bien. Estábamos bastante bien llegando. Más allá de que en el partido se notaba cierto dinamismo del equipo. Del Doncaster estaba muy bien. Acá Barney va a pivotear. Juega con Osadebe. Atentos al mano a mano de Jackson. ¿Qué va a hacer? Tira al centro. Y ahí está. No se puede entender. Casi en una jugada calcada la de Barney. Cómo no la metimos. Acá Osadebe se nubla. Da un pase raro. Lo queremos cortar con una patada tremenda. Y casi lo partimos al medio de la roja seguramente. De todas maneras sacó el remate. Y se fue más lejos de lo que yo pensaba. La siguiente jugada. Vamos a ver al Doncaster nuevamente atacando. Van hasta el fondo. Tira al centro. Y ganan un córner. Y atentos a este córner. Gente. 39 minutos. Mucha gente. Mucho clima de fake up. Se viene el centro desde la izquierda. Y el cabezazo que se va al lado. Y fue un cabezazo. Aunque no lo crean en contra. Eso era gol en contra. Pero bueno. Zafamos gente. Zafamos. La verdad es que termina el primer tiempo de esa manera. Metemos algunos cambios. Se va Barney. Ojo con este cambio. Entra Mikel Prados López. Y se va Jackson. Y entra Alexander. La verdad es que no estábamos contentos con el rendimiento de ambos. Yo creo que Barney estaba como pasado de revoluciones. De tener que hacer un gol. Entonces yo empecé a notar de que estaba más viendo su objetivo personal que por el equipo. Así que afuera. Esas cosas no se permiten. Más allá de que sea quien sea. Acá una bicicleta de Baker que no tienen problema en bajarlo. Así que ya nos están marcando cómo va a ser el segundo tiempo. En esta jugada va a venir un centro y un despeje de Long. Y atentos porque esto marca que nos quieren llegar por afuera. Pero nosotros intentamos acá armar una contra. Y miren este pase de Alexander. Gente. Pase de Alexander para Kneva. Se va Kneva los 65 minutos. 66 minutos. Kneva mano a mano. Y está. Y se va por afuera Kneva. Y estos goles son los que no podés errar en un partido definitivo. Chances así en un partido clave. No hay muchas. Yo no soy mucho de las frases. Pero esa de que los goles que no haces en tu arco. Después los ofices en el propio. Y a veces se da gente. No siempre se da. Pero a veces se da. Y miren lo que pasa acá. Whiteman. Que ya me estaba complicando. Mete un pase a la derecha. Y un pase solo al delantero. Que estaba ahí. Explíquenme. Que hacía ese tipo tan solo. Donde estaban Dante y Forsker. Dante a veces es un poco desordenado. Eso es lo que noto de Dante. Que es un poco desordenado. Y a veces pierde la marca. Y acá no podemos hacer nada. Un gol durísimo. Gente. Porque es casi en el final. Van 70 minutos. 72 minutos para ser más precisos. Y no nos queda más que ir a por todo. Si tenemos que sacar a todo lo que tenemos en el banco. Ya estaba en la cancha el pibe Phillips. Si. Estaba en la cancha el pibe Phillips. Para intentar. Bueno. Ir por el milagro gente. Tenemos que ir por todo. Se viene Ingneva acá. Tratando de desbordar por la derecha. Pero ven que no pueden. Chocan contra la muralla defensiva del Doncaster. Ya van 84 minutos. Y acá se juntan los muchachos del Doncaster. Y pierden con Forster. Que sale desde el fondo. ¿Qué va a hacer? Empuja. Se la tira larga Baker. Baker la pide. Sí. Se la tira larga Baker. Y vamos a ver qué hace el pibe de inferiores. Acá se va a juntar con Phillips. Phillips va hasta el fondo. Va a intentar desbordar. No sé. Frena el pase al medio. Viene Prados López. Y no pueden señores. Parece una misión imposible. Hacerle un gol a este equipo. Y no se puede entender cómo parece que vamos a quedar afuera. Cuando viene acá una jugada in extremis. Que salva Flinders zapadamente. 89 minutos. Gente. Se termina el partido. Fíjense la desesperación. Saca la baja Prados López. Y acá se viene con la pelota Osadebe. Parece nuestra última esperanza. Una jugada calcada para Kneva. Que ya no tiene la misma resistencia que antes. Entonces llegan a marcarlo. ¿Y qué va a hacer Kneva? Va a desbordar y va a tirar el centro. No le queda otra. Pero no puede. Antes de que tire el centro. Lo marcan bien. Atentos al reloj. 91. 92 y 2 adicionados. Es la última. El pase para Baker. Señores. ¿Qué va a hacer Baker? ¿Va a ir hasta el fondo? Sí. 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 El pase al medio. Ahí está. Phillips. Gol. Gol. Señores. Del Chentenham. En el minuto 93. Y mete oreja. Porque el que lo hace es Phillips. Señores. Ahí está el extrovertido jugador de inferiores. Que estaba ahí. Ahí. En el punto del penal. Donde no estuvo Barney. Donde no estuvo Prados López. Estuvo Phillips. Y lo hace en el último minuto. Para ir a prórroga. Señores. En un partido tremendo. Fue muy intenso el ritmo que nos propuso el Doncaster. Y supimos cómo sobreponernos ante esto. Y ahora tenemos que ir a un alargue. Tenemos que ir a un alargue. Con un equipo que igual está bien físicamente. Y estoy muy contento y muy orgulloso. De haber armado este plantel de la forma en que lo armamos. Porque la verdad es que. Me quedo tranquilo de que. Estuvieron preparados para jugar una alargue. Acá vamos a ver un cambio del lado de Hasse. Y miren ahora. Cómo la baja Long. Es tremendo. Vale la repetición. Porque la vamos a ver. Ahí. Hasse la cambia de derecha. ¿Sí? Y miren el esfuerzo de Long. Que parecía que se iba. No. La baja de cabeza. Y la deja muerta ahí. Y después sigue jugando. Es tremendo. Esta jugada se ve un poco en laterales derechos. Yo la veo en Dani Alves. O en algo. O Cafú en su momento. Y acá vemos el ataque de Hasse. Señores. Ya había agarrado la lanza al equipo. No dejó de tener una mentalidad ofensiva. Acá ya Baker hace lo que quiere. Amaga para acá. Amaga para allá. Pasa atrás para Hasse. Que es su socio. Se viene para Osadebe. Remate de Osadebe. Y está. Y se va por al lado. Parecía que se había ido por al lado. Pero vamos a ver la repe. El remate de Osadebe con sus medias bajas. Ojo. No se fue tan lejos. No se fue tan lejos del ángulo. Así que seguimos ahí. Ciento. Dos minutos. Señores de la alargue. Y acá se va a venir un bochazo a las espaldas de Hasse. De que andás a ver dónde estaba. Y otro pase cruzado. Y solo. Y el remate. Flinders pega en el palo. Impresionante. La jugada del Doncaster. A los 104 minutos. Un partidazo. Hasta ahora venimos zafando. Y acá Prados López contra el mundo. Mete una pelota en profundidad. Para Baker. Fíjense que no cortamos la situación. Y acá Baker que pierde. La recupera. Pelea. Es como un tanquecito Baker. Y acá viene el centro. Miren Neva que la baja. Parecía falta. Pero no. Tremendo gente. 106 minutos. 107. Y termina la primera parte de la alargue. Nos vamos a la segunda. En donde vamos a ver acá. Cómo se estaba jugando. El Donc trabando. Había falta. Daban la ley de ventaja. Acá se vuelven a tirar. Prados López que recupera. Es tremendo lo que está jugando el equipo. Acá se viene Neva. Que mete una pelota en profundidad para Alexander. Ahí está Alexander. Lo ganás vos Alexander. Y no se puede entender cómo. Un tipo de primera. Con la pierna mala. Remata de esa manera. Gente. Es un dato a tener en cuenta. Que Alexander tiene tan floja esa derecha. Era el gol que lo iba a galardonar. 117 minutos. Parecía que cada vez que atacábamos. Podíamos hacer un gol. Porque estaban vencidos. Y acá viene el centro. Y no se entiende cómo Prados López. No se tira de palomita. O no se tira con la pierna. O trata de empujarla de alguna manera. Es la jugada. Quizá de su vida. Tienen 18 años. Y este es el partido más importante. Que están jugando hasta ahora en su vida. Señores. Final del partido. Atentos a las estadísticas. Muy igualado. Y tenemos que ir a los penales. Vamos a ir a los penales. El primer penal. Es para el Doncaster. Y atentos. Que remata ahí. Flinders ya empieza a responder desde el primer penal. Señores. Tremendo. Va el primer penal. Para el Cheltenham de Prados López. Remata. Y es gol. Señores. 1 a 0. En la tanda. Va el segundo penal. Lo va a matar Whiteman. Y ahí va. Y gol. Señores. En este caso. No pudo adivinar. Nuestro arquero Flinders. Vamos con el segundo penal. Vamos Gneva. Vamos Gneva. ¿Qué va a hacer? Remata cruzado. Sí. Se queda parado el arquero. Y nos ponemos uno arriba. Hasta ahora. Efectividad 100% para el Cheltenham. Acá vemos a Waters. Que toma mucha carrera. Y remata. Y golazo. Remata cruzado. Y a colocar. Tremendamente bien pateado. Y ahora. Mucha presión para Hasse. Que lo resuelve de una manera muy sencilla. Remata cruzado y fuerte. Seguimos. Uno arriba. Va el cuarto penal para el Doncaster. Señores. Remata ahí. Nuevamente. Flinders. Tapando un penal. Decisivo. ¿Por qué? Porque Baker tiene la posibilidad. De definir esta serie. Señores. Ahí está Baker. ¿Qué va a hacer? Va a rematar cruzado. Remata al medio. La pica. ¿Qué va a hacer? ¿La canchería o no? No sé. Es el remate. Y está. Call de Baker. Clasificamos. Y se va a abrazar con Flinders. Se va a abrazar con Flinders. Porque claramente es el héroe de esta jornada. Un partido tremendamente cargado de energía. Con muchas situaciones. Muchas cosas raras. Goles que se perdieron. Barney que se va al partido. Cosas muy buenas para un partido de FA Cup. Con mucha pasión. Y les vuelvo a repetir. Estos partidos te marcan. Y acá marcaron a Phillips. Marcaron a Baker. Como jugadores decisivos. Flinders. Flinders que es el arquero veterano que tenemos. El único arquero que tenemos prácticamente. Y tiene demasiada espalda. Demasiada espalda para estos partidos. Vemos a la gente disfrutando. Y ahora es momento de relajarse gente. Porque tenemos un partido. Nuevamente por liga. La cual no tenemos que descuidar. Más allá de todos estos festejos. Rápidamente tenemos que cambiar el chip. Porque tenemos que jugar contra el Coventry City. Y tenemos que seguir por la senda de la victoria. Para no perderle pisada a los equipos de arriba. Y tratar de mantener. Por lo menos el primer o segundo puesto. Acá lo que vamos a ver. Es que. Tenemos algunos jugadores que terminan su contrato. Y uno de esos jugadores es Barney señores. Es Barney con sus 37 años. Vamos a renovarle el contrato. Por. Un año más. O dos años más. Dependiendo de lo que nos diga. Dice que no quiere. Tener ninguna cláusula de decisión. Acá nosotros lo que vamos a hacer es. Ofrecerle. Por dos años. Porque queremos que se retire. Y Barney acepta. Así que aparentemente va a jugar hasta los 39 años en el Cheltenham. Va a ser una locura. Obviamente. Le ofrecemos un sueldo menor. Y él. Como es un jugador. Digno. Noble para el equipo. Una leyenda. Lo acepta. Y lo que vemos ahí. En un flash. Es. Nuestro nuevo jugador de la cantera. Hamilton. Un MCD escocés. Que es muy aguerrido. Es un MCD defensivo. Que llega para. Nutrir más el plantel. Si. Va a jugar con medias bajas. Atentos que es un escocés. Que me parece que te caga patadas. Atentos que es un escocés. De esos férreos. Que no tienen problema en bajarte. No le tienen miedo a las amarillas. Así que. A tenerlo en cuenta. Nos enfrentamos a un Coventry City. Con un histórico. Conor Chaplin. Si. Un jugador muy pedido. En su momento. Para los modos carrera que hacíamos. Ahí está el número 10. En su momento. Era un jugador fetiche. ¿No? En el FIFA 17. 17. 18. No me acuerdo. Un jugador muy pedido. Así que. Es muy bueno. Yo no niego que es muy bueno. Nosotros nunca lo trajimos. Porque. La verdad es que. Nos daba un poco de bronca. Que siempre traían a los mismos jugadores. Pero bueno. Eso no quita que sea bueno. Y hay que tener cuidado con él. Y pegarle. Y el pelado Forster. Lo tiene que bajar en la primera. Para. Hacerle marcar la cancha. Como diciendo. Si. Si. Vos sos Chaplin. Vos tenés historia. Pero yo soy el pelado Forster. Y esta es la serie de Cheltenham. Así que señores. Atentos. Porque este es un partido como para relajarse. Si. Después de tanta tensión. Hay que relajarse. Un poquito. Pero jugando bien. Si. Sin descuidar el buen juego. Y para eso. A quien tenemos. A Jackson. Que le da un pase a Osadebe. Y miren esto. La definición exquisita de Osadebe. Como un número nueve. Que la pica gente. Pica la pelota en un mano a mano. Osadebe. Entendés. Que te hace goles de afuera. Te corta contra ataques. Marca a los jugadores. Te hace goles de cabeza. Hace goles de penal. Y te la pica. Una locura. En la cancha del Coventry City. Con mucha gente. Si. Con mucha gente. Que quieren bajar. Al Cheltenham. Como sea. Pero nosotros ya. A los cuatro minutos. Te decimos. Mirá. Nosotros venimos en alza. No podemos perder. Puntos en la liga. Va a ser difícil. Que nos bajen. Jugando de esta manera. Y además tenemos a Osadebe. O sea. Que más querés. Seguimos señores. Ocho minutos pasados ya. Acá vamos a ver la jugada de Parker. Que juega con el pelado Jackson. Que se frena. Mete una mague. Y otra vez. Quien entra a Osadebe. Y si señores. Si a Osadebe. Vos le das espacio. Te puede definir. De la forma en que él quiera. Es el 2-0. A los nueve minutos. A los diez minutos. Fíjense el reloj. Que ya nos ponemos 2-0. Y qué mejor manera. De estar en liga. De estar en un momento que este. Dejamos afuera al Doncaster. De la FA Cup. Y nos encontramos con este partido. A los diez minutos. Ganando 2-0. Con dos goles de Osadebe. Es tremendo. Y atentos. A la buchera de la gente. Son las cosas que produce Osadebe. Son las cosas que produce un jugador clave. Se viene acá Parker con la pelota. Jugando con Wilson. Qué va a hacer. Juega con Jackson. Rápido para Barney. Juega la pared con Jackson. Y miren lo que va a hacer Jackson. La tira larga. El defensor. Que mete un patadón. Le pifia. Y Jackson remata a colocar el arquero. Y la tijera de Barney. Que después de esto se rompió todo. Va la repetición. Para ver cómo se la pontea justo Jackson. Y de casualidad. Que el defensor no le pega a Jackson. Y le quiebra todos los huesos. De casualidad. Pero bueno. 42 minutos gente. Miren a dónde nos tenemos que ir. Para ver una llegada del Doncaster. Perdón. Del Coventry City. Acá un centro pasado. Y un cabezazo flojo. Flojo. Floja llegada. La ponemos para mostrar que prácticamente no nos genera un peligro todo el primer tiempo. Acá Chaplin intentando hacer algo pero nada. Y vamos a ver acá el debut de nuestro canterano. Ahí lo vemos. Es una bestia. Mide como 2 metros. Mide como 2 metros Hamilton. Y entra Murphy. Murphy que perdió un poco terreno. No está jugando mucho. Porque Osadebe claramente se afirmó como titular. Acá otra vez Chaplin. Atentos que está avisando. Y a los 68 minutos. Ya con el equipo un poco tirado atrás. Y sin correr demasiado. Porque la verdad es que venimos muy cargados con demasiados partidos. Vamos a ver una llegada del Coventry. Con Dempsey. Que juega al medio. Abren a la izquierda. El remate. Responde bien Flinders. Y cuando parecía que no tenía mucho ángulo. Aparece el famoso Chaplin. Y marca el descuento. Que le puso un poquito de vértigo. Un poquito de emoción al partido. Ahí lo festeja con su gente. Pero la verdad es que fue un gol casual. Fue un gol casual. Acá parece que Osadebe quería hacer un hat-trick. No lo deja el arquero que saca la pelota al córner. A veces un remate flojo. Y atentos con esta jugada gente. 87 minutos. Si no me equivoco. 80 minutos aproximadamente. 88. Mano a mano. El remate cruzado. Y Flinders. Tremendo. Y la tiene que reventar. Hase como puede. Más allá de esa jugada. Ahí. Media temeraria. El partido. Créanme. Que fue a favor de nosotros. Tuvimos una relajación. Y miren lo que va a hacer Barney acá. La aguanta. La pisa. Lo agarra. No lo pueden parar. Barney la vuelve a pisar. Se vuelve loco entrando al área. Vamos con el remate de Zurda. Sigue. Y sigue. Y sigue. Y sigue. Y bueno. También en algún momento. Barney. Tenés que terminar la jugada. Salvo que haya querido mantenerla. Para que se termine el tiempo. Y lograr una victoria. Que parecía que estaba ahí. Teniendo peligro. Después de estar 2-0. Y de estar jugando muy relajados. Nos hicieron el descuento. Y bueno. Por ahí sí. Había que tener un poco la pelota. Y entonces. Le damos la derecha a Barney. Que hace su trabajo perfectamente. Viene de hacer. Un gol. En el partido. Contra el Burton. Así que bueno. Le vamos a dar la derecha. Ya sabemos que. No lo podemos. Dar por muerto nunca. Acá. Hamilton festejando. En su debut. Que fue bastante flojo. La verdad es que fue bastante flojo. Pero bueno. Nada gente. Hasta acá el video de hoy. En el próximo video. Vamos a ver. Cuál es nuestro próximo rival. De la FA Cup. Y cómo estamos en la liga. Para lo que viene. Muchas gracias por haberse pasado. Denle like al video. Y compartanlo si quieren. Gracias. 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 Gracias.